¿Dónde hay que venir? Los de Azul, mano Hay que agarrarlos Por aquí viene otro Ese viene entrando ya ¡Ah! ¡Muerto! Pero los 2-0 te vienen corriendo a la palma Carro, carro, carro De aquí van a salir unos Aquí están, ve Ah, re bien Que aquí están, pendejo Aquí están tirando El bus no le van a entrar por detrás No te estás enseñando conmigo Acuérdate que hay aquí Está el cerote todavía Aquí está Este flak vale verga Puta Puta flak Con más mierda No te vas a ir No te vas a ir No te vas a ir Estás teniendo el honor de jugar con el flash UABN, un hue arriba Yo a la derecha y vos a la izquierda Yo a la derecha y vos a la izquierda Vamos a ir a la zona segura ahora Oye ahí está gritando el hijo puta Ya no ¡Ay hijo puta! ¡Toma! ¡Altivo! ¡Muerto! Sí, en la derecha El otro ¡Fotido! 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 El hacker me dicen Puta ¡Fotido! 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 ¡Suscríbete! ¡Fotido! 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 FLAX, ayúdame ahi esta asterote en el mapa puta FLAX nos tiraron un mierda de esos el que FLAX? tu madre FLAX ahi esta en las piedras mas entre las piedras y el largo ah mierda se da que hay que salir de aqui crees? si los van a esperar ahi vamos FLAX tu pedes son dos perros muertes uuuh uuuuuuh uuuh uuuh el hacker me hizo puta FLAX, 0 kills ahi esta en el FLAX jajajaja jajajaja